Muchas veces, cuando algo resulta ser exitoso, tiende a ser replicado por otras personas para tener un resultado similar, pero esto no siempre termina bien, como el caso del que hablaremos hoy. Hablamos de la familia Tipo, un evidente plagio a los Simpson. Esta caricatura cuenta con chistes que, la verdad, solamente le hacen gracia al creador. Tiene actores de doblaje que hacen sonidos extraños de vez en cuando, y a todo esto, agrégale una animación que parece hecha con una calculadora. No olviden que ya tenemos las membresías del canal activadas, con la cual podrás tener emojis bien chulos y que tu nombre salga al final de cada video. Y también, estamos haciendo directos en Twitch casi todos los días a las 7pm, donde estamos viendo caricaturas, dibujando y jugando mientras respondemos las preguntas que nos hacen. Ahora sí, sin nada más que decir, ¡disfrútenlo! ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfrelie! Empecemos por su intro. Esta caricatura nos ofrece la maravillosa cantidad de un minuto y medio de pura cacalidad audiovisual, con algunos efectos que podrían hacerle frente al capítulo de Pokémon que provocó epilepsia a todo Japón. Además de una canción que está más hablada que cantada en realidad, y con una letra que se nota que fue pensada por mucho tiempo para llegar al resultado final. Son disconformes. Son criticones. Se creen todo. Son argentinos. Ok, no sabemos si esta canción trata de enorgullecer a los argentinos o de hacerlos quedar mal, pero tenemos que admitir que es algo pegajosa, o al menos para nuestro guionista que no podía sacarla de su cabeza cuando escribió este guión. No te emociones si pudiste ver toda la intro sin morir en el intento. Lo bueno apenas empieza. El capítulo se llama Crisis, Maqué Crisis, y comienza con un despertador en el que suena la canción Demoliendo Teles de Charlie García, que dudo mucho que hayan tenido los derechos para usarla, y nosotros tampoco, así que no la vamos a poner. Héctor, el padre de la familia, avienta al despertador a la pared, este se rompe y... pasa esto. ¿Tienen un maldito Terminator con cancioncita y todo y lo utilizan como despertador? Bueno, no podemos juzgar, en realidad no conocemos sus costumbres. Al final de cuentas... Son argentinos. Brenda, la madre de la familia, despierta y le da los buenos días a su esposo Héctor, y él le devuelve el saludo de una manera muy particular. Buenos días, mi amor. Muy buenos jojojo a ti también, Héctor. Más tarde nos presentan al resto de los personajes, que son la abuela y los dos niños. El último es un culo, sucio, culo, sucio, culo, sucio. Uno aquí en México dice cosas como, el último es un huevo podrido, pero los argentinos están a otro nivel. Esa es toda la familia tipo. Por cierto, ¿por qué familia tipo? ¿Tipo qué? ¿Disfuncional? No me sorprendería que fuera por eso, teniendo en cuenta que la suegra y el yerno se odian y los niños no tienen ni un mínimo respeto por su padre. Sí, te respeto, te veo y te escucho. Eso fue fuerte. ¿No es fascinante la habilidad de los actores de voz para transmitir emociones solo utilizando palabras? Esa interpretación fue tan buena que hasta pude sentir el dolor que sintió Héctor. Simplemente increíble. Más adelante, vemos a Héctor bañándose mientras canta la de Mil Horas de Nanitos Verdes. Al menos tiene buen gusto musical. En eso salió una sombra con un cuchillo, haciendo una clara referencia a la icónica escena de la película Psicosis. Pero solo era su esposa preguntándole qué quería de desayuno. Y bueno, después de algo de coqueteo por ver a Héctor bañándose, sinceramente nos esperábamos una escena algo incómoda para la audiencia. Pero resultó ser mucho peor de lo que pensábamos. Sí, cada vez que veo al señor cara de grasa me doy un poco de actitud. Esperen, ¿qué pasó ahí? ¿Qué le pasa en los ojos? ¿Ven? Les dijimos que el intro podía causar epilepsia. Luego pasamos a una escena en donde Héctor está en un elevador junto a una señora y su mascota. Él se tira un pedo, así que para que la señora no se dé cuenta de esto, Héctor culpa al perro, por lo que éste se disculpa. Sí, el perro de verdad se disculpa. Lo sorprendente aquí no es tanto que el perro hable, sino que lo hace en tres idiomas y además nadie se alarma de esto. Podrían, no sé, sacarlo en la tele y ganar millones. Pero bueno, tal vez allá es normal que los perros hablen. Después de todo... Luego nos presentan a Celso, un trabajador paraguayo. ¿Qué tal? Celso, ¿qué tal? Ah, buenos días, señor blanco. Mira, tengo algo para usted, mira. Acá le tené, mira, esto que le llegó el otro día. Con este personaje ya tendríamos a la versión argentina... o paraguaya de Apu. Héctor pensó que lo que diría el telegrama que le entregó Celso es que su tía le daría toda su fortuna después de morir. Por lo que imagina ese momento donde descubre que lo que su tía le dejó no es nada más que billetes viejos sin valor. Algo extraño. Tengo entendido que el dinero de hace muchos años vale una buena cantidad si lo vendes como colección en la actualidad. ¿Quién sabe? Tal vez allá no es así. Después de todo... Son argentinos. Ok, ya. Esa fue la última vez que haremos ese chiste. Siguiendo con la secuencia de la imaginación de Héctor, resulta que la abuela tiene guardado algo mucho más valioso que cualquier otra cosa. ¿Qué será? ¿La fórmula de las cangreburgers? ¿El cuerpo congelado de Walt Disney? No. Lo que ella tiene es esto. Ya vuelvo a heredarmos la mano de Walt Disney porque maté a un Mozart y jamás se la pudimos vender a nadie. ¡Guau! ¿Qué? ¿Qué se supone que dijo exactamente? Según lo que logramos entender, parece que la abuela dijo que tiene guardadas las manos de Mozart. ¿Acaso será alguna expresión argentina? Aclárenos esto, fredits argentinos, porque lo único que sabemos nosotros es que ella las tiene y que las usa para rascarse la espalda. Regresando a la realidad, resulta que el telegrama no se trataba de eso, sino de que Héctor había sido despedido de su trabajo, lo que hace que se ponga del más pésimo. En serio, eso dice. Soy del más pésimo. Pero como es todo un hombre responsable, se dispone a buscar un trabajo nuevo. Brenda, por su parte, dice que también hará algo para atraer dinero a la familia. Y la abuela, porque creyó que podría aportar algo útil a la plática, dice esto. Y les voy a poner subtítulos porque la verdad creo que sí son necesarios. A mí me sirvaron cuatro metros de indecino y ahora hago toda la digestión mucho más rápido. ¡Uy! ¿Con permiso? No creo que eso funcione así, pero bueno, desde el baño, la abuela le pregunta a Brenda si no estará pensando trabajar en la zona roja. ¿Qué es la zona roja? Bueno, según la explicación de Brenda, es donde la gente va y vende su cuerpo. ¿Qué clase de madre le sugiere eso a su hija? Bueno, Brenda explica que no trabajará así, sino que irá al club del trueque a intercambiar sus tartas por cosas que los niños necesitan, como... Yo quiero una regla de Pokémon que viene con calculadores y jueguitos. O también... Y yo necesito una cartuchera de Digimon con cinco pisos y compartimentos secretos con claves de seguridad y todo. Malditos niños, ¿no ven que sus padres están en crisis? ¿Pero qué importa? Pidamos una regla con juegos y una lapicera con claves de seguridad. Para empezar, ¿eso existe? Bueno, sigamos con el capítulo. En la siguiente escena regresamos con Héctor, que se encuentra en un restaurante llamado Wack Food. Mientras el encargado del establecimiento lee su currículum, Héctor hace sonidos extraños en ese momento. ¿Qué se supone que está diciendo? Lo que sea que fuera eso, parece que le funcionó, porque terminó siendo contratado para cocinar las hamburguesas. Su trabajo hubiera sido disfrazarse de la mascota del local, pero no se lo dieron por ser gordo. Y nos muestran qué es lo que pasaría si se disfrazara. No sé ustedes, pero al menos acá en México la palabra culo es una grosería. Así que nos parece algo extraño escucharlo de unos niños en una caricatura. Regresando con Brenda, como ella irá al club del trueque, necesita a alguien que cuide de sus hijos. Y la abuela no es de mucho fiar, por lo que llama por teléfono a una amiga suya. Bien, cuidando a una abuela, que ahora que aprendió a gatear se puso muy inquieto. Su hijo está a punto de tomar veneno para ratas. Ah, típico de mamás primerizas. Sin duda es la más indicada para cuidar a los hijos de Brenda. Pero como los amigos son amigos para siempre y por siempre, la amiga de Brenda acepta cuidar a sus hijos. ¿Cómo le estará yendo a Héctor en su nuevo trabajo? Necesito saber quién es el actor de voz de ese personaje, porque la verdad está haciendo un trabajo excelente imitando osos agonizando. Bueno, está de más decir que a Héctor no le está yendo nada bien con la máquina de hamburguesas, así que lo mandan a la máquina de helados, que resulta ser igual a la de las hamburguesas. Así que termina siendo despedido por no saber una máquina que parece ser sacada de la NASA. Así que se va del lugar tan molesto que incluso su cabello le aparece y desaparece. Además, haber inundado los baños con helados no era motivo para que me despida. En la siguiente escena aparece Oscar, un vecino de Héctor, que lo invita a pasar a su tienda para que le platique sobre su despido, pero que no te engañe. Oscar es la maldad en persona. Es calvo. Nunca debes confiar en un calvo. Teniendo en cuenta que Héctor trabajó por 15 años, Oscar hace las cuentas y le dice a Héctor que lo que le darán de liquidación es mucho dinero. ¡Yay! La familia tipo aún podrá comer. Pues no, mi siela. Oscar incita a Héctor a que compre un costoso equipo de sonido y como Héctor es básicamente estúpido, lo hace, gastándose todo el dinero que le quedaba. Mientras ocurre la compra, Oscar recibe una llamada de la amiga de Brenda que está cuidando a los niños, quien le pregunta a Héctor cuáles son las pastillas que debe tomar la abuela, pues hay demasiadas. Y bueno, como Héctor quiere mucho a su suegra, le dice que le dé todas, que podría salir mal. Tal vez si grabamos lo que dice y lo reproducimos al revés, podemos descubrir un mensaje secreto. Aguas, crack. No vayas a matar a alguien de la risa. Más tarde, logran curar a la abuela con un exorcismo y agua mineral. Sí, a falta de agua bendita, la mineral sirve. Después llega Brenda con todas las cosas que consiguió en el club del trueque. Le da al niño su lapicera, a la niña su regla, y a Héctor le consiguió un juego Simon. Mientras él se enoja por no poder jugar a Simon como una persona normal, llega un amigo suyo llamado Willy. Él le ofrece un trabajo a Héctor como sereno en su garage, el cual acepta, pues a estas alturas ya no le queda otra opción. Segundos después, Brenda le pide a Héctor que ponga la tarta que cenarán en el balcón para que se enfríe, pero que lo haga con cuidado para que no se repita lo de la otra vez. ¿Qué pasó la otra vez? Esto. Que la situación económica, política y social pasa por graves momentos. Una situación crítica. No lo podemos salvarla. Ok, eso es físicamente imposible, pero... ¿Qué tan malo puede ser que se te caiga una tarta por el balcón? ¡Ey! ¡Alguien empezó con un cacerolazo! ¡Vamos todos! Una situación crítica. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué rayos? ¿Héctor provocó una guerra? Bueno, ¿a quién no le ha pasado? Regresando a la realidad, Willy le da las indicaciones a Héctor sobre lo que tiene que hacer en su nuevo trabajo. Le da su uniforme y se despide de él. ¡Ay, Héctor! ¡Cómo te voy a extrañar! Señora, su esposo solamente fue a trabajar. ¿Y qué onda? Insisto que tenemos que conocer a los actores de voz porque hacen unos sonidos muy, muy extraños. ¡Me extrañar! Veamos a Héctor en su nuevo trabajo. Buenas noches. Hola, Héctor. ¿Sos nuevo? ¿Sabe mi nombre? Malditos hombres. Todos son iguales. Si sos nuevo, Héctor. ¿Eh? No, no. Tengo 35 años. ¿Parezco nuevo? ¡Qué ocurrente! Además de infiel, con un pésimo sentido del humor. Parece que lo de los chistes malos es de familia, ¿eh? Héctor continúa sabrosiéndose a su vecina cuando de repente llega Brenda al trabajo de Héctor. Te extraño tanto. Yo también, mi chiquita. Pero necesitamos este ingreso. Lo sé. Ah, ahora sí quieres trabajar, ¿verdad? Brenda le pregunta a Héctor quién era la chica del carro, pero por si los malos chistes y la pésima animación no fuera suficiente, resulta que el audio está dañado y todo lo que queda del capítulo tiene el audio de lo que pasó en las escenas anteriores. Lo único que podemos entender de las siguientes escenas es que Héctor se mete al auto de Carolina y descubre que en realidad no es una mujer, es un transvesti. Y el capítulo termina aquí, pero eso no es todo. Después de eso aparecen los bloopers, como en las antiguas películas de Disney. Lo gracioso es que, aunque el audio está atrasado, queda perfectamente con lo que se ven en esas escenas. Media hora es lo que duró el capítulo. Media hora de pésimos chistes, de animación basura y de sonidos raros. Así que no nos sorprende que esto nunca salió al aire en la televisión y que todo el material de esa caricatura se limite a un VHS. Por esto mismo, es prácticamente imposible obtener información al respecto. Lo único que pudimos encontrar fue el comentario de YouTube de Brian Miroglio, uno de los que trabajó en esto, quien comenta que fueron solo tres personas las que trabajaron en la animación, que él apenas estaba aprendiendo a usar Adobe Flash y que todo eso lo hicieron gratis, lo cual explica perfectamente todo este desastre. También vimos que se rumora que el creador de la familia tipo es Christian Swannick. No sé cómo se dice. Mejor conocido como Nick. Para quienes no lo ubiquen, es el creador de Gaturro. Este historietista tiene muy mala fama, pues se le ha acusado múltiples veces de plagio. Entre los que lo han acusado está Kino, el creador de Mafalda. De hecho, hasta sacaron un libro negro donde se recopilan algunos de los plagios que Nick ha hecho, así que no nos sorprendería que él fuera el creador de la copia argentina de los Simpsons. Y bueno, hasta aquí llega este video. La idea principal era mostrarles algunas escenas absurdas y que dieran cringe, pero en realidad cada minuto de esta caricatura es así, por lo que terminamos contándoles todo el capítulo. No olviden que ya tenemos las membresías del canal activadas, y también dense una vuelta a nuestro Twitch, que estamos haciendo directos ahí casi todos los días a las 7pm. Muchas gracias por ver este video, y si les gustó, demuestranoslo reventando el botón de likes, comentando y compartiendo con todos sus amigos. Los queremos mucho, adiós.